A lo largo de los días a la Municipalidad de San José Pinula, han llegado diferentes solicitudes para la reparación de la carretera que conduce de San José Pinula a Ciénaga Grande. Los conductores han denunciado a través de las redes sociales los daños que sus vehículos sufren al circular por el sector y los vecinos mencionan las ráfagas de polvo que diariamente les afectan. Sin embargo, las autoridades brindaron una respuesta a los vecinos de la localidad. Hemos tenido el problema con la calle que conduce hacia Ciénaga Grande, le compete a Cobial. Lo hemos estado llamando y llamando. Yo en esta semana que viene voy a tener una reunión con el director. Ya estamos trabajando en eso para poderles arreglar su calle, porque sabemos que estamos sufriendo, porque yo también paso por ahí. No creo, vecino, que no sé del problema. Claro que no sé, todos los días llamo a Cobial para ver qué solución nos van a dar. Una de las cosas que me dijeron fue que la maquinaria estaba averiada, pero que ya la estaban arreglando para podernos arreglar esa calle. ¿Se va a arreglar la calle? Claro que sí. Hicimos un recorrido por el lugar y nos dimos cuenta lo difícil que es circular por el mismo. Recordemos que se acerca la época lluviosa y las carreteras deben estar en buen estado para evitar accidentes. Durante los próximos días se espera que Cobial siga con los trabajos en el sector. Para Notivision 42, reportó Kevin Soto.